¿Listo? Listo. Gracias. Bien, nuevamente, buenos días con todos. Vamos reconstruyendo la clase del día anterior sobre lo que es ciudadanía. ¿Qué pudimos ver, qué pudimos observar la clase anterior? A ver, señor Mora, Steven, que está contento. A ver, cuénteme. Ciudadanía, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Le escucho? Señor Mora. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Me escucha o no me escucha? No me escucha. ¿Y cómo contesta si no me escucha? Cuénteme. A ver, Astudillo, Camila. Sobre los que eran ciudadanos en Esparta y en Atenas, sí. Es decir, que vimos la antigua Grecia, sí. Estuvimos observando la antigua Grecia, lo que es las consideraciones principales y las ideas principales sobre lo referente. ¿Qué más vimos? ¿Quiénes eran ciudadanos y quiénes no? Los que eran ciudadanos eran hombres y las mujeres, esclavos y extranjeros no eran considerados ciudadanos en ese tiempo. Ya hablamos principalmente de la ciudad de... Atenas. Atenas. Muchas gracias. ¿Qué más pudimos ver? En Esparta, los ciudadanos eran hijos de madres y padres ciudadanos. A ver, ¿qué pasaba en Esparta? Todos tenían los mismos derechos. Todos tenían los mismos derechos. Sobre todo, la ciudadanía estaba ligada a la guerra. Hombres y mujeres podían acceder, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Ser fuerte. Ya, la fortaleza sobre todo. ¿No le escucho de nuevo? ¿Era ser fuerte o si no lo sacrificaban? Ya, es decir que la consideración principal es la fortaleza, sí. Ya, a ver, entonces, vamos a ver el día de hoy. La consideración de la sociedad vieja queda claro, sí, ciudadanos, no ciudadanos. Y vamos a ver lo que es Roma. Imperio Romano. Estoy recordando lo que nosotros ya hemos visto. No se olviden que esto es un recordar. Es verdad que es nuestra primera parte y será también nuestra primera parte dentro de la clase, pero nosotros ya vimos esto en los años pasados. Ya estuvieron ustedes observando lo que es la Roma Antigua, la Grecia Antigua. Entonces, ¿alguien recuerda cómo se conforma Roma? ¿Cómo se inicia? Hay un mito detrás. ¿Alguien recuerda cuál es el origen de los romanos, del Imperio Romano? ¿No se acuerdan cómo se originó Roma? No, nadie. ¿Qué se acuerdan de Roma? ¿Qué podemos decir de Roma? ¿No nos acordamos nada? Julio César. ¿Lo César? Bueno, ¿qué más? Era una metrópolis. ¿Qué quiere decir metrópolis? O sea, una super ciudad. Ya, perfecto. Muy bien ese concepto, señor Burgos. Una super ciudad. Roma es una conformación de varios territorios conquistados. Roma, a diferencia de Grecia, eran mayormente conquistadores. tenían una fuerza militar mucho más fuerte que la griega y la conformación de Roma, estamos hablando principalmente, o aproximadamente entre el 753 a.C., yo diría hasta el 27 d.C., hasta el 476, dependiendo de las consideraciones de lo que va el Imperio. Pero la consideración más fuerte va a ser lo que ustedes ven aquí, la República. Para nosotros, en ciudadanía, la parte republicana va a ser la más importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que la República es importante? ¿O alguien recuerda que era la República, el Imperio? Acá estaban los Césares. ¿Acá qué modelo teníamos en la República? ¿Alguien se acuerda? No, no se olviden. La democracia, concepto griego. ¿Alguien recuerda qué significaba democracia? Poder del voto. El poder del pueblo. Demos, Kratos, poder del pueblo. En la época republicana va a haber esta consideración griega, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que es importante tomar en cuenta la época republicana. ¿Qué más recordamos sobre Roma? No se olviden, según la mitología, los mitos, y estuvimos viendo en filosofía, ¿quién crea Roma? Dos hermanos, Rómulo y Remo. ¿Alguien se acuerda de Rómulo y Remo? Los que fueron amamantados por una loba, se supone que ellos fundaron. Es un mito, es una forma de explicar el mundo, no se olviden. Todavía tenemos esta perspectiva de la mitología, que viene desde los griegos, no se eliminan estas consideraciones, tampoco se eliminan las consideraciones de la ciudadanía, de lo que es ser ciudadano, de lo que no es ser ciudadano. Bien. A ver, ¿qué más recordamos sobre la antigua Roma? ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué más, qué más, qué más vamos por aquí? Señor Piedra, ¿está por ahí? Sí, ¿está por ahí, señor Piedra? Sí. Ya, ¿qué más recuerdas sobre Roma? Sobre... Antigua Roma. ¿Qué más vio, qué más se acuerda de las clases anteriores? De su filosofía. ¿Cuál era su filosofía? No se acuerdan nada más de Roma. No. Uy, ahí hay. Su filosofía. En cuestiones de filosofía, parecida a la de los griegos. No se olviden, Roma tiene una consideración muy parecida a la de los griegos. ¿En qué cambia principalmente Roma frente a Grecia? ¿Qué creen que cambia Roma frente a Grecia? ¿Qué podríamos decir? Esto es diferente. Ellos también trabajaron la filosofía, hablan de democracia como los griegos, por lo menos en la parte republicana. Es una metrópolis, intenta ser una ciudad-estado. Aquí nace el concepto civitas. ¿Algo más recordamos de Grecia? ¿No? Bueno, vamos entonces viendo. Año de fundación, no se olviden, 753 a.C. Era un sistema monárquico basado en la división de poderes y el control del gobierno y el equilibrio del poder. Era compartido en tres instituciones. En Roma habían tres instituciones principales. Ya iremos puntualizando esto, pero no olvidarse estas tres instituciones. Magistrados, el senado y los comicios. Ahora, estas tres que son instituciones, de una u otra forma parten de la consideración griega. Los romanos se basaron necesariamente en los griegos para poder construir su civilización. Comprendieron cómo su civilización se fue conformando, se fue realizando y fue organizándose de tal forma que Roma se convirtió en un imperio. Es decir, en esta conformación. Los magistrados o cónsules gobernaban. Ellos eran los gobernadores, aquellos que gobernaban. Y eran los que cuestionaban y se observaban entre sí. Consultaban y rendían cuentas al Senado. ¿Qué es parecido al Senado en la actualidad? ¿Qué creen que sea igual al Senado? La asamblea. El gobierno. Muy bien, la asamblea. Perfecto. ¿Quién dijo la asamblea? El gobierno. ¿Perdón? ¿Alguien más? Un gobierno. No, no, no. Todo esto es del gobierno. Todo eso conforma lo que nosotros llamamos gobierno. Pero alguien dijo la asamblea. Esto es la asamblea. ¿Perdón? Yo lo dije, Herrería. No lo escuché. Yo lo dije, Herrería, Valeria. Gracias, Herrería. Le agradezco. Ya le... Vamos viendo quienes están participando también. Yo ya voy a ir tomando en consideración sus participaciones, que son importantes como puntos, como estas ideas. Ya. Entonces, como les decía, esta consideración del Senado es parecido a lo que es actualmente la asamblea. ¿Cuál es la función principal de la asamblea? Aprobar las decisiones. Aprobar las leyes, sí. Aprobar las decisiones para el bien de un pueblo. Sí. ¿Qué más? ¿O es esa su única función? ¿Alguien sabe otra función? El bienestar del pueblo. ¿Perdón? ¿No lo escucho? Ver por el bienestar del pueblo. Bueno, todo el gobierno debe ver por el bienestar del pueblo. Esa es la función de todo el gobierno. En la actualidad, y aparentemente en la Roma Antigua. Ahora, otra de las funciones de la asamblea en la actualidad es fiscalizar. Significa que va a controlar a los demás poderes. El Senado, en la época romana, tenía la misma función. Los magistrados gobernaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobaba las decisiones de asambleas populares llamadas comicios. Entonces, ¿qué son los comicios? Son asambleas, pongámoslo así. Son, en este sentido, asamblea popular. si ustedes se dan cuenta, la conformación de Roma es muy parecida a la que mantenemos hasta la actualidad. Códigos romanos, y nosotros vemos las leyes y las normativas, todavía permanecen hasta la actualidad. Roma tiene una diferencia fundamental con Grecia, porque, como dijo el señor Burgos, es una metrópoli. significa que va conformándose en ciudades grandes con perspectivas diferentes de generar una sociedad más avanzada, por lo tanto, hay que controlar a cada uno de los territorios. Y para poder controlarlos necesitamos una organización social mucho más compleja. Los griegos se mantenían por la consideración de la ciudadanía, no ciudadanía, por lo tanto, los gobernantes les era mucho más sencillo dirigir, porque cada una de las ciudades de Estado tenía su propio gobernante y su propio criterio. En cambio, en Roma, como había un solo gobernante, una sola perspectiva, entonces había que organizar. La organización romana es fundamental. Hasta la actualidad tenemos rezago de estas perspectivas. El Senado, ya lo dijo la señorita Herrería, son muy parecidos a lo que es la Asamblea en la actualidad. Y la función principal del Senado y de la Asamblea es fiscalizar al gobierno, es decir, preguntarle y decirle qué es lo que está haciendo y cómo debe hacerlo. Ellos deben rendir cuentas al Senado y en la actualidad cada uno de los gobernantes debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Los comicios, si hablamos de Asamblea Popular, ¿a qué se parece en la actualidad? ¿A qué se puede parecer un comicio si decimos que son asambleas populares? ¿Alcaldes? ¿Los votos? Bueno, podría ser a los alcaldes que ahora se llaman gobiernos autónomos descentralizados, los GATS. ¿Puede ser una asamblea popular en ese sentido? Es decir, asambleas menores que llevan las ideas principales al Senado para que pueda o no aprobarse. ¿En la actualidad? Sí. Puedo ir a ver el cargador de la compu. Ya se me apaga. Rapidito, rapidito, no se demore. Ya, perdón. Ya, entonces, con esta consideración, puede ser tal vez ahora lo que son los municipios, lo que son las congregaciones sociales, puede ser mismo las decisiones que se toman en diferentes puntos que están más ligados al pueblo. ¿Sí? Es decir, aquellos que tenían contacto directo con la población. Ellos llevaban las necesidades, las ideas que tenía el pueblo hacia el Senado. El Senado decidía si era correcto o no. Entonces, la función más importante de toda organización va a ser el Senado. Si nosotros vemos, en la actualidad también la asamblea tiene una función muy importante y es encargada de muchas consideraciones. Por ejemplo, tiene ámbitos de educación, tiene ámbitos de economía, de trabajo, que se aprueban o no dentro de la asamblea. El Senado también tenía esa función. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bien, entonces, desde el 753 hasta el 27 después de Cristo, perdón, antes de Cristo, Roma era una república y se conformaba dentro de esta categoría, dentro de esta perspectiva y tenía estas instituciones. No olvidarse. Entonces, lo que dice aquí en el cuadro, 753, su fundación, hasta, como les dije, el 27 antes de Cristo, todo esto antes de Cristo, como la conformación más importante de la república. ¿Dónde había división de poderes? ¿A qué me refiero con división de poderes? ¿Alguien rápidamente? Una jerarquía. No es tanto una jerarquía. Una jerarquía es de este sentido. Ciudadanos, no ciudadanos. No es tanto una jerarquía. ¿Qué es división de poderes? ¿Qué se les ocurre? ¿Que se le distribuye cada uno un territorio para gobernar? Ya. No tanto un territorio, una función. El territorio es todo Roma. Vamos a eso. Este es el imperio romano y la división dependiendo de la época. ¿Sí? Pero, cuando hablamos de división de poderes, en la actualidad, ¿qué poderes nomás tenemos? ¿El poder? El presidente, el vicepresidente, así. Ya, esos son los cargos. El presidente, el vicepresidente y los ministros pertenecen a qué poder? Ejecutivo. Muy bien. Ahí el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y judicial de forma general. El Ecuador tiene dos más. De control social y participación ciudadana y el electoral. Esos poderes del Estado, como los de aquí, no están a cargo de territorios. Están a cargo de todo el país con sus diferentes funciones. Eso sí es diferente. Entonces, cada uno, cuando hablamos de división de poderes, estamos hablando de funciones diferentes. En los magistrados, el Senado y los comicios tienen funciones diferentes, así como el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen diferentes funciones. ¿Dónde se instaura eso que vivimos hasta la actualidad? En la antigua Roma, en la época republicana, cuando hablamos de la república. Es decir, cuando teníamos democracia, había una cierta forma de voto, había gobernantes que se dividían el poder. Ahora, ¿por qué razón dividir el poder? ¿Por qué dividir en partes del poder? ¿O qué peligro se puede caer si no se divide el poder? ¿No se les ocurre? ¿Por qué se les ocurrió dividir el poder? ¿Alguna idea? Para que cada gobernante cumpla una función. ¿Qué específico? Para armonía. ¿Armonía? ¿Quién más dijo? ¿Algo más? Para tener mejores ideas y no equivocarse. Bueno, en parte para tener buenas ideas, pero los césares también tuvieron buenas ideas. ¿Para tener un orden? Los césares, es decir, la parte imperial, cuando se cae la república y comienza el imperio en Roma, también tenían un orden, también tenían avances. el primer césar, uno de los primeros césares construyó todo el avance tecnológico, es decir, tenían canalización, tenían una conformación de edificios, distribuían el agua. ¿Por qué hacerlo así y no permanecer como imperio? Es decir, no ser donde yo solo tenga un césar o un rey o un monarca. ¿Por qué dividir los poderes? ¿Por qué no se mantuvieron hasta la actualidad gobiernos solo con reyes? Me dirán, pero la reina de Inglaterra, el rey de España, pero aún así esas monarquías tienen presidentes. ¿Por qué no mantuvieron esta perspectiva del imperio? ¿Por qué dividir los poderes? Porque se mantenían solo con una ideología del que reinaba. Ya, muy bien, por ahí va la consideración apellido. Herrería. Gracias. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí en la cabeza hay uno solo, César, rey, emperador, como ustedes quieran llamarlo, César es un título, o inca, o como ustedes quieran, si hay solo uno, él decide por todo, decide por todos los criterios y por todas las perspectivas, no hay quien le pueda contraponer, aun cuando los romanos, los Césares tenían un cierto criterio, acuérdense que pasó con Nerón, que quemó toda Roma, ¿sí? Cuando no hay quien le diga qué hacer al que está la cabeza, puede considerarse como si fuera un dios, y puede hacer muchas cosas que se van en contra del pueblo. Por eso mantuvimos hasta la actualidad este criterio de la democracia, donde mientras hay más gente, aparentemente, y uno va a decir que no tenemos problemas, no va a decir que no hay corrupción, no voy a decir que no hay muchos inconvenientes que hay en la actualidad, pero por lo menos mientras más división de poderes haya, más gente está dentro de estos poderes y puede ir criticando lo que dice el otro. Ese es en teoría lo que se debería hacer. En teoría, estamos en problemas, en cuestiones de democracia grandes, sobre todo con la corrupción. Continuamos entonces con la antigua Roma y consideramos que este es todo el mapa de lo que se conformó posteriormente en lo que es Roma. Dependiendo de sus épocas, se fue conquistando, se fue incrementando la perspectiva, pero si se dan cuenta, aquí está Grecia. Era importante para los romanos conquistar Grecia porque toda su ideología fue pasando hacia Roma. Los romanos, dentro de la consideración filosófica, dentro de la consideración de pensamiento, se centraron principalmente en el derecho. ¿Qué quiere decir eso? En la forma de gobernar, en la política, en cómo debemos gobernar de forma correcta. Y aquí nace el código romano, el derecho romano y lo que se estudia hasta la actualidad. Bien, sociedad romana. No se olviden de anotar lo que está aquí, en el pizarrón. Vamos con la sociedad romana. ¿A quiénes podíamos llamar ciudadanos, a quiénes no? ¿Cómo eran las clases sociales? Está ahí en sus pantallas. La sociedad romana tiene tres clases sociales, patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, que eran los propietarios de tierras, animales y demás consideraciones, participaban en la política, al ocupar cargos más altos de gobierno. Entonces, quienes realmente gobernaban o podían gobernar eran los patricios. ¿Qué significa eso? Que la democracia sigue siendo una democracia muy aparente, no era una democracia completa, donde podíamos decir, sí, realmente se va a cumplir, se va a generar un proceso donde todos aquellos que pertenecen a la sociedad pueden votar. No, seguían siendo los patricios quienes se elegían entre ellos mismos. Había una cierta democracia, pero la democracia seguía estado ligada a la perspectiva de una clase social. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los patricios y los ciudadanos de la antigua Grecia? ¿Qué diferencia pueden encontrar así a grandes rasgos? Los patricios gobernaban, por así decir. Ya los ciudadanos también tenían la posibilidad de gobernar. ¿Qué diferencia encuentran aquí entre los ciudadanos y aquellos que también son ciudadanos, pero se llaman patricios? Porque los plebeyos. Porque los plebeyos también son ciudadanos. Tenían más dinero. Ya, puntualizaron algo importante. La consideración del dinero. No es una consideración, por decirlo, como en la antigua Grecia. ¿Quiénes eran ciudadanos? Hombres nacidos en el lugar que tengan, es decir, unas características especiales. No solo el dinero. Con eso, por ejemplo, los ciudadanos. Están ligados directamente con la consideración de la propiedad de tierras. Principalmente en esa época de tierras. Ellos son los que gobiernan. Los plebeyos eran el pueblo que no gozaba de estos derechos y estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. No se olviden, principalmente comerciantes y artesanos eran los plebeyos. Aquellos plebeyos no poseían tierras, pero los comerciantes eran muy importantes a lo largo de toda la historia a partir de Roma. Cuando los comerciantes se conformen dentro de esta consideración, serán necesariamente aquella idea de lo que estamos enunciando. A ver, ya. Entonces, vamos a terminar con eso. Jacome José. Jacome José. ¿Está ahí? Sí, dice. Ya. Nos va a dar un resumen de todo lo que hemos visto. Consideración de su nota. A ver, le escucho. A ver, señor Jacome José. ¿Estaba atendiendo a clase? ¿Estaba pendiente de lo que estábamos diciendo? Así dicen, pero... O sea que... ¿Cómo es? En español, por favor, de forma sencilla. No, no estaba atendiendo. Yo tomaré en cuenta esto. Estoy tomando en cuenta su participación y... No está usted participando, no está pendiente de la clase. Por favor, señor Jacome. Estaremos conversando sobre esta temática y yo ya les he dicho que, por favor, estén pendientes. Estamos conversando sobre un tema importante. Si ustedes están en otra actividad, no tiene mayor sentido. Vamos, señor Cárdenas. Bien, que Roma se basó más o menos en la civilización griega. Para construir su civilización. Tenía tres instituciones. El magistrado, el senado y los comicios. Donde el senado gobernaba. También cada institución tenía su función. Y también hablo de que habían tres clases sociales. Que eran los patricios, los poluvios y los esclavos. Los patricios, que eran aquellos que poseían tierras. Los plebellos tenían los mismos derechos, pero no podían poseer las tierras. Mayormente eran conformados por comerciantes y artesanos. Muchas gracias, señor Cárdenas. En síntesis es todo lo que hemos visto. ¿Alguien más? Otro punto que quiera dar a conocer. Les pido de favor. Y doctor, si me ayuda con eso, acabaríamos el video. Porque nos falta un minuto. Gracias. Gracias. Ok. Me das un minutito, por favor. Claro que sí. Bueno, señores estudiantes. El día de ayer o antes de ayer tuvieron un problema para entrar a la prueba de biología. Los del paralelo A. Los del paralelo B, no hubo ningún problema. Yo en la tarde, para la tarde volví a reenviar la prueba. Oh, sorpresa que solamente cuatro o cinco personas han hecho la prueba del paralelo A. Ahorita volví a revisar. Son cuatro o cinco personas nada más que han hecho la prueba. No sé si alguien me puede decir qué pasó. O si no, para volverles a reenviar el día de hoy a la tarde para que hagan la prueba. No, a mí no me llegó nada. Perdón. A mí no me llegó. Dicen, yo soy del B y sí vi la prueba. No, no, estoy hablando del paralelo A. Del paralelo A estoy hablando. Dicen nosotros, yo soy del A y por mi parte yo sí hice, me podría decir si yo estoy. Ahorita no te puedo decir exactamente quiénes son, pero eso te digo. Más del, creo el 10% hizo la prueba, el resto no. Dicen, yo no me iba a decir si estaba disponible. Pero ya en la tarde, cuando ya comenzamos a dar la prueba, ya no estaba. No salía vigente la prueba. Bueno, este es el compañero aquí. Hoy voy a mandarles nuevamente para que vuelvan a abrir a las tres de la tarde la prueba. A los del paralelo A, ¿no? Eso no más, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias por participar. Aquellos que han participado tienen una nota. Aquellos que yo he estado preguntando, por favor, pónganse pendientes de la clase. No estén haciendo otro tipo de situaciones. Gracias, compañero, por estar aquí en la clase. Gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Suerte y un buen día. Nos vemos, Liz. Hasta luego, Liz. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ya le cierro la clase. Alex, no sé si tienes algo que decir que veí que te he incluido. Ah, bueno.